12 y 51 minutos de la mañana, volvemos de Villa Martín. Retomamos este espacio para seguir tomando el pulso a la actualidad de la comarca de la sierra, aquí, a ver si se hace lo, no sé, por aquí, por aquí, por aquí, bueno, un poquito más para allá, pero bueno, novedades, novedades, aquí, da igual, no voy a llegar, lo han visto, debo de dar la noticia, voy a ser yo, voy a ser yo el primero en decirlo, tras arduas reuniones con Paolo Basile, ha costado lo suyo, lo llevamos a comer a Sindicato Tapa, dice que no ha comido en un sitio más bueno, pues claro, Paolo, si es mi madre, tú habrás ido a muchos restaurantes, pero ahí es mi madre, ¿quién hace la comida? Bueno, eso son ya interioridades de las reuniones, ¿qué media se absorbe a Canal Sierra de Cádiz? Plum, es el cataplum que ahora mismo están haciendo algunos en casa, no hombre, no, eso es broma. Lo digo por el 5, ¿no? ¿Por qué está ahí ese 5? Bueno, pues está porque hoy es 7 de junio del 2021 y como diría nuestro José, no se me dio la pelota, José, ayer, no hoy, ayer, fue nuestro quinto aniversario como Canal Sierra de Cádiz. No daban un duro por nosotros, algunos habrán dicho, está bien en no darlo, tampoco lo hemos pedido, pero cumplimos 5 añitos, 5 añitos llevando la actualidad, la información, los eventos de la Sierra de Cádiz, apostando por los directos, tratando de ser la televisión de la comarca y queremos ir cada vez a más. Además, si ustedes nos ayudan, si ustedes participan, siempre abierto a sus propuestas, siempre abierto a sus opiniones, a su participación y a ver si el COVID nos da la posibilidad ya y no corta lo que nos cortó hace un año y pico y es esa progresión que entiendo que llevábamos de ser cada vez la tele de más gente y ahora ya es que no podemos ni recibir a gente en la tele, aunque en ello estamos, en volver a retomar esa televisión local, comarcal, cercana. Ahora, digo local y comarcal porque una cosa en la comarca de la Sierra de Cádiz que es no es... A ver si lo recuperamos, a ver, a ver si ahora dejamos de tener problemas de audio que se me había quedado aquí enganchado el micro. Yo decía, somos televisión local y comarcal porque somos la tele comarcal de la Sierra de Cádiz, de eso nadie tiene la menor duda, pero es que yo considero, de verdad, de corazón, que somos la tele local de Arcos, que somos la tele local de Bornos, que somos la tele local de Ubrique, que somos la tele local de Villa Martín, la tele local de Prado del Rey y la tele local de todos los municipios de la Sierra de Cádiz, donde se nos ve, porque estamos muy pendientes a esos municipios, por encima incluso de otras televisiones que suelen venderse como la tele local. Así que, Paolo Basile aparte, más quisiera, Paolo Basile, haber probado los guisos de mi madre, que entonces sí que nos absorbe, pero bien. Pero no, pero no, no es eso. Vamos a celebrar, estamos celebrando nuestro quinto aniversario y por eso esa mosca, que yo no he aprendido como la gente del tiempo a indicar dónde está, pero bueno, por aquí, por aquí, más o menos. Felicidades a los compañeros de Canal Sierra de Cádiz que lo hacen posible, felicidades a todos los que nos habéis arropado desde el principio, felicidades también a los patrocinadores que sin ustedes no sería posible, y digo felicidades y agradecimientos a todos ustedes, a los espectadores, a todos los que habéis hecho posible y hacéis posible esta televisión en el día a día. Bien, tengo los datos del COVID de hoy, vamos a avanzar en el programa, que hoy avanzó poco, y tengo otras muchas cuestiones de las que hablar, pero hace unos minutos, en Cádiz, se ha presentado una nueva edición, bueno, una edición del Arco Fusión, que vamos a ver qué es lo que es, que nos lo van a contar, entre otros, Jaime Armario, diputado provincial, Ana Carrera, también como delegada municipal de turismo de Arcos, además de diputada provincial, lógicamente, organizadores, artistas y demás, vamos a escuchar en qué consiste ese Arcos Fusión. Buenos días a todos y reiterar las disculpas. Bueno, es una satisfacción el poder estar aquí, presentando este ciclo de conciertos muy gaditano, hay que decirlo que es muy gaditano, y para nosotros de la Diputación bien saben que el poder hacer este ciclo de conciertos, saben de la implicación del Gobierno de la Diputación en los ciclos de festivales, conciertos y culturas que se están produciendo o que se van a producir a lo largo del verano, es un empeño por parte de la Diputación, porque eso sirve también de reclamo, de promoción de nuestra provincia, pero sobre todo promoción de la cultura. Una cultura que hay que redoblar los esfuerzos, en ese nos hemos empeñado en este año, de redoblar los esfuerzos y poder estar en casi todas las iniciativas culturales que se hacen en la provincia. Esta es la Diputación de Cádiz y para nosotros es una satisfacción que en Arcos también se pueda hacer este tipo de festivales, se hacen a lo largo de toda la provincia. Creo que no hay una provincia con tantos recursos de promoción cultural y de eventos culturales como la provincia de Cádiz, pero para nosotros es un estímulo, porque supone que estamos volviendo a recuperar el ritmo de años anteriores y recuperar también a un sector. Yo siempre vengo diciendo que la pandemia es algo que nos ha afectado a todos, a todos los sectores. Ha sido una crisis muy transversal, pero el sector de la cultura, que también ha ayudado mucho en esos meses de confinamiento, creo que desde las instituciones públicas teníamos que redoblar esos esfuerzos. Así que, bienvenido a este festival, que espero que es su primera edición de Arcofusión y espero que venga para consolidarse. Así que, encantado de que también nos acompañe Antonio Lizana, un gran músico de nuestra provincia, es que aparte joven, ya hace unos años que tuvimos el encuentro en el Instituto Andaluz de la Juventud, si te acuerdas de la propia cultura, que es para nosotros una satisfacción que hoy nos encuentres, y Tony Pino como promotor también, y a su vez también el Ayuntamiento de Arcos, que ha liderado y ha banderado que podamos tener esta cita cultural en el verano de la provincia de Cádiz. Ana. Bueno, pues muchas gracias Jaime, desde luego, gracias a los medios por estar aquí. Como dice Jaime, hoy estamos presentando la primera edición de la Arcofusión, pero como él decía, aunque sea la primera, es un festival que yo estoy convencida viene para quedarse. Yo le decía antes a Antonio que desde luego en Arco estamos encantados de poder contar con un festival así, un festival tan singular, además, que bueno, pues que es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, es un festival que además viene, bueno, pues para interactuar, no solo, bueno, su nombre es Fusión, pero desde luego viene para interactuar con lo que, bueno, pues con toda aquella riqueza cultural que tenemos en el municipio de Arcos de la Frontera. Para nosotros una satisfacción, desde luego, poder contar con un cartel como el que estáis viendo y en un fin de semana, que estoy convencido, Arcos se va a convertir en el epicentro cultural no solo desde luego de la comarca de la sierra, sino de toda la provincia de Cádiz. Cuando, bueno, cuando Toni, cuando Jaime me hicieron llegar la iniciativa, desde luego que desde el ayuntamiento no dudamos un momento en que tenía que ser Arcos, el escenario tenía que ser Arcos y además, bueno, en un entorno tan singular, tan espectacular, si me lo permitís, como es la plaza del Cabildo, que estamos convencidos va a ser ese punto de encuentro durante todo el fin de semana. Yo quiero agradecer en primer lugar, bueno, pues a Toni, desde luego al promotor lo fácil que ha hecho, que, bueno, pues que todo encaje, desde luego a Antonio, que es, bueno, pues cabeza de cartel, por así decirlo, de este festival. Le decía antes, estoy convencido que te vas a enamorar de Arcos y vas a querer quedarte a vivir. Nuestro objetivo es que este festival se quede a vivir en Arcos. Y desde luego a Jaime y a la Diputación por estar siempre apostando, apoyando y, bueno, pues haciendo que eventos como este, bueno, pues se puedan, puedan llevarse a cabo en municipios que no tienen por qué ser grandes ciudades, sino que al final que Arcos, que es la cabecera de la sierra, pues sea el escenario de algo así, que va a permitir que durante todo el fin de semana, bueno, pues no solo en esa promoción de la cultura que es tan importante, sino que al final, bueno, pues durante todo el fin de semana sea un motor económico para nuestra zona. Yo estoy, como podéis ver, contenta, ilusionada y convencida de que va a ser un éxito. Y si me lo permiten, voy a aprovechar desde aquí para invitar a todos los gaditanos y gaditanas a que aprovechen ese fin de semana para venir a Arcos, disfrutar de la música, disfrutar de la cultura, pero al mismo tiempo disfrutar también de un escenario tan maravilloso como el que tenemos en Arcos. Así es que toda la suerte del mundo a esta primera edición del Arco Fusión y, bueno, mucho recorrido por delante. No sé si ahora Antonio o Toni. Pues, bueno, primero agradecer también a Diputación, a Jaime, al Ayuntamiento de Arcos, Ana y compañeros. También sí que lo han hecho muy fácil. Realmente hemos hecho una visita al pueblo de Arcos y con un día se cerró todo, así que espectacular. Y, bueno, destacar que nosotros la idea es, más que un festival, es una experiencia artística, ya que los artistas conviven durante 48 horas en el pueblo, en el municipio, para crear un repertorio inédito, que para nosotros es lo que queremos que destaque más, ¿no? Que, aparte de su show, los artistas, al final, el fin de fiesta será un repertorio inédito entre todos los artistas. Esa es la parte, para nosotros, más importante, ¿no? Y, bueno, también destacar del cartel lo gaditano que es, que realmente todos, al menos, Cristian de Moret, son de Cádiz. Y para nosotros era una parte muy importante esa porque le dábamos un poco más de valor a este año tan duro para la cultura y, sobre todo, para los artistas de aquí, de Cádiz. Y, bueno, destacar todos los artistas, a Chalo Domínguez, a Javier Ruibal, a Carmen Boza, a Edu Guerrero y Cristian de Moret. Y lo que os he comentado, que realmente la idea es formalizar ahí un concepto de experiencia artística, una convivencia entre artistas y que el público pueda ver algo inédito y para nosotros lo más importante. Así que, nada, sin más, paso la palabra aquí a Antonio Lizana, que es el que tiene realmente explicar un poco más del concepto. Bueno, buenos días. Ya tú has explicado bastante bien de qué va, cómo se hila el concepto de arcofusión. Pero, sí, el concepto fusión creo que se sostiene en varias patas. Por una parte, es la fusión que se crea entre los artistas, que, como él bien ha explicado, cada uno tiene su espectáculo, pero después vamos a crear como un repertorio único para la ocasión, lo cual para mí es muy emocionante. Y como coordinador musical que estoy, pues me pone una labor la cual me hace mucha ilusión atender. Voy a estar a las dos noches tocando, un día con Edu Guerrero y otro día con el maestro Chano Dominguez. Y después, pues cada noche, pues crearemos allí un repertorio, que ya estamos hablando de qué tema vamos a hacer y tal. Y después también dejaremos la puerta abierta, porque me consta que todos los artistas van a estar prácticamente todo el fin de semana allí. Así que creo que lo que se va a dar allí va a ser algo único y difícilmente repetible. También creo que es interesante resaltar el concepto de fusión en cuanto a generaciones de artistas y en cuanto a estilo. Porque están representados artistas que representan el flamenco tradicional, como por ejemplo puede ser Edu Guerrero, a Javier Ruibal, un maestro de las letras y de la canción, o artistas más transversales como Cristian de Moret, que hace más fusión, o Carmen Boza. En fin, es una mezcla de estilos y de generaciones que me parece que si no fuera por este tipo de eventos no tendríamos la oportunidad de conocernos y de interactuar a nivel artístico. Así que yo creo que eso es lo que me gusta más de este concepto de festival. Porque normalmente cuando vamos a festivales de música, o bien no coincido con los otros artistas, o bien coincido con ellos cinco minutos antes de empezar y cinco minutos después, ¡ay, qué alegría de verte! Esto no es Arcofusión. Arcofusión vamos a estar todos allí, todo el tiempo, y a intentar crear algo que se quede en el recuerdo de toda la gente que tenga la suerte de atender. Bueno, 16, 17 y 18 de julio este Arcofusión. Bien, dejamos esta cuestión de un lado y nos vamos a ir hasta el municipio de Benaocaz, donde ya se ha terminado una obra importante que tenía como objetivo la eliminación de un punto complicado, de una curva complicada en la carretera de acceso al municipio. Allí estuvieron recientemente la delegada provincial de gobierno de la Junta, Ana Mestre, que junto a la alcaldesa han valorado la iniciativa y cómo ha quedado la conclusión de la obra. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa aquí, en este mirador maravilloso de la Sierra de Cádiz, en el municipio de Benaocaz. Querida alcaldesa del municipio, querido concejal, querida delegada territorial de fomento técnico, concejala de Benaocaz también, Alberto, y a la empresa Manuel Alba, que es la empresa adjudicataria de esta obra que hace cuatro meses veníamos a presentar aquí en Benaocaz y que ya hoy podemos presentarla. La obra se ha realizado perfectamente en los plazos previstos y, bueno, pues ahora mismo el municipio de Benaocaz y, por lo tanto, la Sierra de Cádiz dispone de una carretera mucho más segura, de una carretera de acceso a Benaocaz, pero también que une Ubrique con Grazalema, mucho más adaptada al nivel de densidad de tráfico que ésta tiene y, sin duda, mucho más segura. Yo creo que es importante destacar el trabajo técnico que se realizó en su momento para abordar prácticamente un kilómetro de esta carretera para dotarla de mejor seguridad, pero también se ha abordado una serie de intervenciones en los tramos que han necesitado mejorar el asfalto y, a la vez, pues al haber podido ensanchar la carretera, eso viene a mejorar el tránsito diario de todas las personas que trabajan en la sierra que tienen que utilizar esta carretera para su día a día y que, sin duda, era un tramo de más de 800 vehículos diarios y que requería de una intervención por parte de la Consejería de Fomento y, por ende, de la Delegación Territorial de Fomento. Tengo que agradecer ese trabajo a los técnicos y a Mercedes Colombo, a la Delegada Territorial, por la diligencia y también al Ayuntamiento también por la colaboración constante y continua. Esta obra lo que hace no solo es redundar en la mejora de unas carreteras, sino también redundar en la generación de empleo y al municipio de Benaocas le posibilita una nueva entrada con un entorno precioso que va a mejorar notablemente también el Ayuntamiento ya que es una oportunidad la que hemos generado a raíz del arreglo de esta carretera. Son más de 500.000 euros los invertidos en este kilómetro de esta carretera y, por lo tanto, una intervención que merecía la pena apostar por ella porque para nosotros la sierra y, por lo tanto, la Cádiz del interior es necesaria que se invierta con mayor protagonismo, con mayor diligencia por parte de la Junta de Andalucía porque no queremos tener ciudadanos de primera o de segunda. Es un compromiso el del Gobierno de la Junta de Andalucía gobernar para todos y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno en Cádiz. Gobernamos para todos, gobernamos para la costa, para la sierra, para la zona rural porque creemos que esta provincia, que es rica, única y singular, pues necesita de intervenciones valientes y decididas y, sin duda, ustedes están viendo cómo la apuesta por la mejora en materia de seguridad, principalmente de nuestras carreteras, pues hacen posible que generemos empleo y también que mejoremos los entornos de nuestros pueblos y ciudades. Así que muchísimas gracias por ese trabajo hecho y también, alcaldesa, por haber podido nosotros propiciarte el que tengas un acceso nuevo a Benahocat que va a tener mejores recursos y que, además, va a poder ser un motivo de parada para todos los visitantes a este maravilloso pueblo. Así que si antes tenías atractivos turísticos y tenías momentos de colapso lleno total del pueblo, estoy convencida que, a medida que se conozca esta mejora en esta carretera, pues también con estos miradores que vas a crear, sin duda va a ser un motivo más de visita a este maravilloso pueblo y a todos los que le rodean. Así que esto es lo que les quería trasladar en la mañana de hoy y a partir de aquí nos ponemos a disposición. Bueno, pues lo primero es mejorar la seguridad, que estaba claro que esto era un punto negro no solamente para Benahocat, sino para la sierra y por ende para la provincia. Y en segundo lugar, como bien decía Ana, es que el planteamiento de nuestro pueblo pues ha cambiado con esta obra. Nosotros veníamos teniendo una entrada que es la que históricamente, digamos, era la principal. Ahora esta carretera nueva ha cambiado un poco todo ese planteamiento. Por eso hemos pedido a la Junta de Andalucía que nos ceda el uso de este espacio para poder hacer aquí un mirador porque esa entrada que veis ahí que ha quedado pues va a ser ahora la primera cara visible que va a tener el visitante cuando venga a visitar nuestro pueblo. Con lo cual, como le digo, bueno, pues el planteamiento visto así es por partida doble y por ello estamos, bueno, pues contentos y agradecidos. Bueno, en principio hemos pedido la cesión del uso y queremos hacerlo cuanto antes. O sea, de momento que lleguen los permisos pues se hará, vamos, es que no hay espera. Va a ser continuo. Bueno, pues hemos escuchado esa puesta en marcha de ese acceso a Benahocat tras la finalización de la obra. Hasta Bornos nos vamos a ir para escuchar hablar también de una mejora en una carretera, nos lo cuenta el alcalde del municipio, Hugo Palomares. Bueno, estamos poniendo hoy en marcha este tramo de conexión entre el polígono industrial de Bornos y la avenida Carlos de Bornos, más conocido como el recinto ferial. Una obra que se ha hecho con los fondos PER, con los fondos del Profea y, bueno, la verdad es que se puede observar como la ejecución ha sido bastante buena y es una obra que es muy demandada, ha sido muy demandada por los vecinos y vecinas de Bornos, sobre todo por todas las personas que tenían que bajar a trabajar al recinto ferial, pero también a todas las personas que iban a andar y a practicar deporte por la zona de la Vía Verde. Han estado varios meses trabajando los operarios del PER, ha tenido algún retraso debido al ataque cibernético que tuvo la FED desde el SEPE y eso causó un retraso en las contrataciones, pero bueno, finalmente ha concluido la obra, se ha ampliado un poco más de lo que estaba previsto y se ha arreglado la conexión con lo que es estrictamente el recinto ferial y fundamentalmente lo que ha consistido en una mejora de la movilidad con unos acerados amplios, con luminosidad adaptado para personas con movilidad reducida y donde se puede compatibilizar, pues pasar en vehículo a motor, coche o moto y también paseando, con lo cual va a ser algo bastante importante y bastante satisfactorio para los vecinos de Bornos, ya que a la hora de practicar deporte ayudaba bastante. Como siempre queremos agradecer la labor que han realizado todas las personas que han trabajado aquí en esta obra del PER, desde los arquitectos, arquitectos técnicos encargados, peones, oficiales, todo el mundo que ha trabajado, ya que le han puesto el cariño, le han puesto la dedicación para que Bornos continúe avanzando, continúe mejorando en infraestructura. Y bueno, ya estamos trabajando en otras calles, ya se ha terminado un pequeño tramo de la calle Arena, y va la obra a buen ritmo y pronto, bueno, ya, por decirlo de alguna manera, están en calle Romero trabajando para arreglar un tramo de esa calle y seguimos trabajando para mejorar Bornos y Coto de Bordo. Bueno, pues hemos escuchado también esa obra de mejora en Bornos, vamos a ir a publicidad, a la vuelta, seguimos con más actualidad de la comarca de la sierra, entre otras cosas, tengo que contaros, los datos COVID de hoy no son del todo buenos, seguimos ahí y ahí, espero contaros a lo largo de estos días datos mejores, pero os los cuento a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!